La historia de los enfrentamientos entre Colombia y Argentina en Barranquilla no favorecen al seleccionado cafetero. La última victoria colombiana ante la albiceleste en el Estadio Metropolitano se registró hace 22 años, en 1993 con goles de Iván René Valenciano y Adolfo el Tren Valencia. Sin embargo, la victoria de 1993 no es la última de Colombia en condición de local frente a Argentina. El 20 de noviembre de 2007 en el Estadio El Campín de Bogotá, los cafeteros sumaron el segundo triunfo en toda la historia de las eliminatorias recibiendo a los albicelestes gracias a los goles de Rubén Darío Bustos y Dairo Moreno. El historial de este duelo es poco favorable para el equipo colombiano en casa con 7 victorias argentinas, 2 victorias colombianas y 3 empates, 37 goles a favor de la selección albiceleste y apenas 14 goles para la tricolor nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!